Hola a todos, mi nombre es Cris y estoy aquí para platicarte alternativas naturales que yo ocupo con mi familia para que tú la ocupes con la tuya y mejoren su calidad de vida. Hoy vengo a platicarles de un tema que me encanta, que es mi cabellera. Hay algo a lo que le pongo mucho empeño y dedicación y es al cuidado de mi pelo. Me encanta que esté manejable, brilloso y que se vea sano, pero de forma natural. Hoy vamos a hacer al que yo llamo cabellera de sirena. Este spray lo utilizo yo y también lo utilizo con mi hija de 6 años y mantenemos sana y desenredada nuestra cabellera. ¿A poco no quieres tener un pelo sano, brilloso, sedoso? Pues es el momento de ponernos manos a la obra. Ok, vamos a ver qué ingredientes necesitamos para la receta de hoy. Te recomiendo siempre utilizar recipientes oscuros para tus aceites. De esa manera protegerás su calidad en ellos. Yo utilizo este de cristal ámbar que me parece fantástico. Y lo puedes encontrar en muchísimos lados. Este yo lo compré en Amazon. Por otro lado, necesitarás agua purificada. Con una jarra estará más que perfecto y seguro te sobrará. Utilizaremos varias mezclas de aceites esenciales y varios aceites esenciales. Para esta receta necesitas lavanda, manzanilla alemana, geranio, incienso y cedro. Este sticker la hizo la empresa nacional Papelier. La puedes encontrar en Instagram. Te recomiendo, antes de empezar esta receta, que laves bien tu frasco con agua natural. Lo puedes simplemente enjuagar. Trata de no utilizar ningún jabón. Ahora sí, manos a la obra. Prepara todos tus ingredientes que empezó la diversión. Empezamos con el aceite esencial lavanda. Vamos a vertir exactamente 20 gotas de lavanda. Listo. El siguiente aceite es manzanilla alemana. Con este aceite esencial vamos a utilizar una cucharita de té. Y vamos a poner exactamente una cucharada. Ahora continuamos con el aceite esencial geranio. Igual, vamos a tomar en cuenta 20 gotitas para nuestra mezcla. El siguiente aceite esencial será incienso. De incienso pondremos igual 20 gotitas. Y por último, vamos a utilizar cedro. De cedro utilizaremos 20 gotitas de la misma manera. El cedro es el que nos va a atorgar el brillo y seducidad a nuestro cabello. Lo siguiente será llenar nuestra botella de agua purificada. Puedes utilizar un embudo e ir echando poco a poco el agua a tu mezcla. Yo siempre recomiendo no llenarlo hasta arriba. Listo. Después de vertir el agua, el siguiente paso será poner el atomizador. Ten cuidado y checa que esté siempre bien cerrado. Ya que le has puesto el atomizador, recuerda siempre, antes de usar tu spray desenredante nutritivo de aceites esenciales, agitarlo con fuerza para que todos los ingredientes se incorporen perfectamente. De ahí estará listo para que tú lo uses. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y regálame un like. La próxima vez podemos tener recetas más increíbles, así que no te las pierdas. Si aún no eres parte de la familia Young Living, no dudes en contactarme vía Instagram. Estaré esperando tu mensaje. Hasta luego.